La vocerilla de la unidad departamental de prevención número 6 informa que durante las últimas horas se le ha dado cumplimiento a una orden de captura por robo con fuerza, violencia intrafamiliar y homicidio en el departamento de Choluteca. Policía Nacional siempre anuente a dar el boletín de prensa en todo lo relacionado a la situación de trabajo que se lleva a cabo todas las 24 horas del día. Es así pues se reporta en esta operatividad la detención de tres ciudadanos en cumplimiento a orden de captura. Es así pues, esta persona, una de ellas fue detenida aquí en Ciudad de Choluteca, en donde se le tiene por la detención preventiva por el delito de robo con fuerza. Esto ocurrió, la detención en el Alomas de Capizulú. Esta persona de 21 años de edad, condureño, originario de Francisco Morazán, residente en la colonia Cerro Grande. Esta persona se le detiene por tener orden de captura por el delito de robo con fuerza, o sea, una orden que emitió la Fiscalía de turno en el momento preciso. Por lo tanto, como también tenemos otra orden de detención por el delito de violencia intrafamiliar, una persona que de 38 años de edad, soltero, comerciante, originario, residente en el barrio centro de San Isidro. Esta persona se le detiene por maltrato familiar en permiso de un testigo protegido. Como también pues tenemos otra detención por el delito de homicidio, esto ocurrió en el puesto de control de Pavana, donde funcionarios policiales en el trabajo realizado de inspección a vehículos, personas pues le dan detención a este ciudadano de 36 años de edad, soltero, jornalero, originario de Duyure, residente en la aldea Alcarrizal, Prieto Duyure, Choluteca, se le detiene por tener orden de captura por el delito de homicidio, orden emitida por el juzgado seccional de Catacamas, Colancho, con fecha 26 de diciembre del año 2013, en permiso de un testigo protegido. Es así pues estas personas que fueron detenidas por orden judicial ya fueron remitidas después de la orden del juzgado de Choluteca, como también el del juzgado de Catacamas, Colancho. Por lo anterior, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal en su contra. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.